Bueno, vamos a un balotaje ahora, justamente todos los argentinos. Analizando el Elfino con Nico Dorcha, ahí estábamos analizándose un ratito nada más. Son esos ratitos que le gustan a la señora y al señor, ¿no? A ver, en Crespo, ¿quién votó? ¿Votaron más a esto, a aquel? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se conforma ahora el Consejo Deliberante de la ciudad de Crespo? ¿Qué es lo que pasó con esos porcentajes? Bueno, todo eso tiene un porqué, porque bueno, se toman los números y bueno, cada banca tiene su cantidad de votos, evidentemente. Bueno, y lo decía, lo adelantaba ya antes de irnos a la pausa, está aquí el ganador de las elecciones, el doctor Ceruti, también por supuesto agradecerle muchísimo a Jacín de haberse acercado aquí para charlar un poquitito, la primera vez que están en el noticiero, ahora en este momento en vivo y en directo, es así, ¿no? Sí, sí, se va, estuvo hoy a la mañana. A la mañana estuvo, sí, sí. No, estuvo el noticiero central. Sí, no, el noticiero central, sí. Sí, como intendente electo, sí. Como intendente electo. Doctor, bueno, a ver, hablar un poquitito de esto, ¿no? Más allá de que las PASO ya tuvieron una contundencia importante, lógicamente la gente, es decir, en cuanto al ámbito político, a ver, se sabía de alguna manera. Fue una campaña, también lo estaba pensando, una campaña dentro de todo aquí en la ciudad de Crespo, muy bien respetando la democracia, digo, más allá, sin esos que ha pasado en otros momentos también de golpes bajos, por allí, usando redes sociales, creo, no fue, digamos, tan importante también, ¿no? ¿Cómo lo vio usted? Primero felicitarlo, a los dos. Está bien. Gracias por las felicitaciones y, ante todo, primero, agradecer a toda la ciudad, a los que nos votaron y a los que no nos votaron también. Digamos que se sienta todo, se sienta partícipe de este nuevo proyecto que va a empezar a partir del 11 de diciembre. Un compromiso, obviamente, con Jacinta de trabajar por la ciudad. Nosotros los dos salimos de nuestro espacio de confort para brindarnos a esto y, bueno, estamos dispuestos a hacer, ponerlo mejor, formar el mejor equipo y poder ponernos a trabajar. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, sí, ya se destacó, nosotros lo destacamos también. Hoy hablábamos con el equipo de campaña, nosotros los primeros días de abril se empezó con la campaña. Sí, sí, sí. O sea, cuando pusimos las primeras lonas, cuando se anunció mi candidatura. O sea que uno, es un trabajo intenso y hubo siempre mucho respeto. Tuvimos, mirá que tuvimos varios encuentros junto con los candidatos. Estuvimos acá en el canal, en otro medio, en las escuelas. No, siempre fue con mucho respeto por parte de todos y por ahí en las redes habrá habido algún otro chispazo, pero no por parte propiamente de los candidatos. Por ahí siempre en las redes es más difícil, más abierto el manejo, pero sí, yo creo que se va madurando en eso. Y se va madurando, fíjate, con qué tranquilidad se desarrollan las elecciones, con qué tranquilidad se hace el recuento de votos, que estamos todos los fiscales tratando de sacar la situación adelante. Además, vos no ves que quedan registrados, que se registran inconvenientes, o algo por el estilo. Entonces, yo creo que eso forma parte de la madurez por estos 40 años de democracia, ¿no es cierto? Tal cual. Doctor, bueno, a ver, toma dimensión, me imagino que sí, ¿no? De que está tomando el mando de una ciudad que tiene una idiosincrasia muy particular. Digo, e incluso los dos candidatos fuertes la han usado de alguna manera bien, entre comillas, para replicar en la provincia. Es una ciudad importante, es destacada en la provincia, la ciudad de Crespo, con un movimiento comercial destacado también, creo que más allá de Paraná o de otras localidades, en cantidad de habitantes, Crespo es una ciudad muy importante. Digo, toma dimensión de eso, doctor, bueno, ya estaba dentro de la función pública. Yo ya, bueno, vengo estos 8 años encargado del área de salud, pero toda esta campaña yo lo definía, Crespo lo definía como un faro, como quedó, ¿no es cierto? Por la dimensión de la ciudad, una ciudad mediana, por así decirte, dentro de lo que es el contexto de la provincia, el impacto que tiene. Que eso lo vemos, pero no solamente lo ve uno que anda en esto, lo ve un comerciante, lo veo yo en el consultorio, se lo ven en la cantidad de actividades deportivas, cómo concentra, todos los fines de semana de actividades. Realmente es una referencia. Y también hoy, lo bueno que hay otros lugares que se transforman en referencias por lo malo, por decirte, o por alguna situación especial, y esto no, digamos, se transforma en una referencia por lo virtuoso que fue todo acá, en base, es una ciudad, quiero o no, distinta, con una idiosicracia distinta. Yo hace 31 años que estoy, bueno, me adapté y me siento, yo, Crespo a mí me brindó todo, yo vine recién especialista y me realicé acá, yo siempre digo, yo no conocía a nadie cuando vine a Crespo. Y estar acá es algo increíble, que por supuesto que nunca me la gené el primer día que vine, pero sí coincido en todo, con estos valores de trabajo y de compromiso. Y hoy también a esto se le suma la trascendencia política que hay a través de Dario Schneider, ¿no es cierto? Que un candidato gobernador, en este caso del partido nuestro, pero ningún otro candidato manifestó quién podía ser un integrante de su ministerio, la única persona que se mencionó fue Dario Schneider. Entonces, eso es para que veamos también el peso político que tiene Dario en la provincia y que va a ser el ministro de Obras Públicas, que es algo, un premio enorme, ¿no es cierto? Tal cual. Jacinta, bueno, a ver, en la faz política, lo decíamos al principio, cuando hablábamos las primeras veces, ¿no? Digo, y hoy ya como vice-intendente, como presidenta del Consejo Deliberante también, consejo lindo que va a tener justamente, digo, por las personas, por ahí que nos conocemos, en Crespo nos conocemos todos, y Jacinta también tiene su carácter, así que, este, es la vecina, yo la conozco como la vecina, así que, jamás, 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 jamás. Y sí, porque algún vecino puede pensar que lo traté mal. No, jamás, jamás, jamás. A ver, mucha gente que te conoce, y sos justamente una de esas personas que tiene una meta clara para adelante en tu profesionalismo y también en tu vida, y lo vas a cumplir, y bueno, no tenés medias tintas, esa es una realidad. No hay un gris en la vida, o es esto o es aquello, y lo que elegís lo llevas adelante, esa es una realidad, la vida misma lo atestigua esto, ¿no? Sí, así es, yo soy muy exigente conmigo misma, y bueno, me gustan las cosas claras. Entiendo que lo primero que tenemos que hacer es entender cómo es el funcionamiento y acordar, y después respetar los acuerdos. Y bueno, acá la ciudad está por encima de los intereses particulares de cada uno, porque para eso estamos. Justamente, eso también hay que dejarlo bien en claro. Ustedes, al iniciar la función pública, tienen que hacer una declaración de los bienes patrimoniales, ¿cómo es esto? Sí, de la declaración jurada, que te das el contador de todos tus bienes, que eso ya se viene haciendo. Sí, sí, sí. Hoy los funcionarios, los concejales de la municipalidad, todos... Concejales también. Concejales también hacen su declaración jurada, y eso queda en un sobre cerrado, digamos, lo maneja la contaduría de la municipalidad. Y bueno, nosotros tendremos que acceder a nosotros, a esto también, y eso forma parte de lo que es la transparencia, justamente, ¿no es cierto? Claro. No en todos los está, en la provincia no estaban, lo quieren imponer, digamos, yo creo que es también el compromiso que uno tiene, por el cual no tengo ninguna duda, que, digamos, yo obviamente no tengo duda por mí, no tengo dudas por Jacinta, por lo que nos acercamos nosotros a hacer política, ¿no es cierto? Venimos con una trayectoria profesional que no entramos para hacer ciertas cuestiones en políticas, sino de brindar otros, sumar a lo que ya está hecho, en distintas cuestiones, bueno, que lo fuimos remarcando, obviamente, en la campaña. Cuando hablamos de esto, de lo que uno... Hay cosas básicas que la municipalidad sí lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Habrá que hacer más asfalto, luz, toda esa cuestión, pero nosotros también hoy tiene un distintivo la municipalidad, sobre todo la municipalidad de Crespo, en cuanto a la modernidad, a la transparencia, a manejar bien los gastos, seguir con todo eso. Yo creo que ese es el plus que hoy tiene Crespo, y que se ve reflejado lo otro, y lo vemos porque vienen municipalidades a ver cómo está funcionando la municipalidad en un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Hay cosas para mejorar, por supuesto hay cosas para mejorar, pero yo creo que van en esa senda por lo que tenemos que ir, ¿no es cierto? Creo que Jacinta justamente por allí creo que vio usted la posibilidad de hacer algo por Crespo, me parece cuando decidió decir sí, porque a ver, para la gente que no la conoce a Jacinta, podría haber estado en otro ámbito y vivir tranquila toda la vida, digo de alguna manera, pero dijo, sí, me voy a meter en política, voy a hacer esto, y evidentemente se dio cuenta que quería hacer algo, ¿no? Evidentemente a mí la propuesta me agarra en un momento muy especial de mi vida, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, cuando uno tiene la voluntad, yo siempre digo que se educa con la disciplina, se educa la voluntad y con la voluntad vos llegas a cualquier lugar, ¿sí? Bueno, y una vez que te comprometes, tenés que mantener tu palabra. Claro. Y bueno, y acá había, yo tenía una materia pendiente, evidentemente, que era con esta función. Sí. Y bueno, acá estoy para dar... Una vez que dijo sí, es sí. Bueno, ahora no te quede ninguna duda que si yo veo que en algún momento flaqueo, que no es lo mío, que no le voy a hacer daño a la gente, desde ya. Tal cual. Bueno, le decía, ¿no? Doctor, también preguntarle, como le digo, doctor, ¿va a seguir en la función como doctor? Me imagino que todos sus clientes... No, paciente, paciente. Paciente. Todo lo... Sí, fue... Y bueno, de ese día, de abril que empezamos, es la pregunta de todos. Sí, yo le digo a todos los pacientes. Entonces, la intención mía es hacer alguna obra de consultorio dos veces por semana, y además es lo que me gusta, también es lo que vengo haciendo treinta y pico de años. Exacto. Entonces, no sé, me va a costar dejar mi consultorio, porque, digamos, también es mi fortaleza, digamos, así que me va a costar. Y uno, aparte te lo transmite, imagínate, después de treinta años de consultorio, hay mucha gente que dice, Marcelo, ¿y a quién voy a ver ahora? Claro. Si vos me conocés... Sí, de toda la vida. De toda la vida. Por eso le pregunto, ¿no? Entonces, viste, te genera un compromiso, decís, mirá, yo tengo que venir un ratito y ver, y alguno atenderé dos tardes, y seguiremos, no haré los estudios, veremos, haremos consultas solamente, cómo lo manejamos. Pero la intención mía es... Hay gente mayor que va al consultorio, que, bueno, con alguna dolencia, y más allá del análisis, digo, también, se provoca la charla, digo, por allí, es una realidad. Lo que pasa es que, mirá, como en muchas otras cuestiones, pero en medicina se da mucho esto, la relación médico-paciente se basa en la confianza. Vos vas a ver a un médico porque le tenés confianza. Entonces, hay personas que a mí me tienen hace treinta años y me tienen confianza, entonces me dicen, ¿y ahora a dónde voy? O me dicen, ¿y con quién voy? O sea, vos fíjate, hasta no toman la decisión ellos, o sea, no, bueno, ahora voy a verlo a fulano. Claro, no. No, Marcelo, decime vos con quién voy. Claro. O sea, entonces, eso genera un compromiso, así que la intención mía sí es seguir dos veces por semana, por la tarde o rato consultorio. Un poquito, por lo menos. Sería como para despuntar el vicio. En un cable a tierra. 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 Aparte uno, porque también yo creo que sirve, como dice Jacinta, mantenés contacto con la gente. Claro, claro, claro. Además, tiene otras cosas que suman también. Tal cual. Bueno, justamente, ¿no? Hablar de, ya hemos hablado ya de las propuestas de gobierno, ya lo, evidentemente lo hemos hablado, lo ha expuesto aquí, el intendente Darío Schneider, que como se dice para allí en el ámbito del periodismo, se va por la puerta grande en la municipalidad de Crespo. Y, bueno, justamente, ¿no? Continuar todo eso, que ha quedado con una vara muy alta también, ¿no? Porque ha quedado realmente muy alta la vara en todos los ámbitos de la municipalidad. No va a ser fácil, digo yo, me parece, ¿no? No, yo entiendo, por supuesto que no va a ser fácil, pero como tampoco fue fácil para él cuando empezó y tomó la municipalidad como la tomó, yo creo que yo tomo también la municipalidad en otra condición, con otra experiencia. El haber estado en la gestión también, yo creo que eso me va a ayudar y mucho. Distinto deseo que yo hubiese venido directamente desde el consultorio. Claro. Es un mundo completamente nuevo, si bien, obviamente, me falta involucrarme en un montón de cosas, porque yo estaba más ligado al área de salud, pero sí, uno conoce, empecé a conocer, empecé, participé desde miles de reuniones. Entonces, yo creo que eso también me da un plus de inicio, de poder arrancar el compromiso de, por lo menos, de tener la situación de por dónde tenemos que ir, digamos, que lo que yo te decía hoy, por dónde uno puede marcar la diferencia para seguir teniendo la ciudad que tenemos y poderse, que siga siendo un distintivo en la zona, ¿no es cierto? Evidentemente, bueno, al usted entrar como intendente de la municipalidad, seguramente, bueno, llevará a su gente de confianza, es una realidad. Seguro, y sí, va a haber, hay gente, y uno tiene que conseguir una simbiosis de una persona capaz y de confianza, las dos cosas, porque uno no va, el intendente supervisa todo, está, pero no estás en la diaria en muchas cuestiones, porque es algo muy grande, entonces, hay que delegar, ¿no es cierto? Yo creo que en eso, Darío sí ha sido un ejemplo de delegar y vos, decir, bueno, y vos respondés, te inviertes la responsabilidad, ¿no es cierto? Decir, bueno, mirá, Darío, planteamos tal cuestiones para, en salud, en la ciudad, esto, bueno, está, vos trae la idea y, bueno, pues, bueno, y cómo anduvo, cómo está, digamos, invertís la responsabilidad también para que el funcionario cumpla, ¿no es cierto? Tal cual. Doctor, ahora con un lineamiento, Darío no tenía ese lineamiento justamente político, bueno, Frigerio lo tenemos como gobernador ya, este, ha venido muchas veces aquí a la ciudad de Crespo, incluso, bueno, lo ha anunciado a Darío para llevárselo a la gobernación, de alguna manera, a ver, llevárselo es una forma de decir, porque Darío Neider está aquí en la ciudad de Crespo, este, y seguramente algo, algo más nos va a tocar de alguna manera, pero digo, con ese lineamiento también, digo, por allí se pueden hacer obras importantes. Sí, nosotros, y esto también un poco lo que hablamos en el inicio de la conversación, de la entrevista, el vuelo político que tomó Darío Neider y, bien seguida, más allá de que hubo una interna de por mes, pero la visión estratégica de decir, nosotros, bueno, pasó al interno, nosotros nos tenemos que alinear, y así fue, pues lo manifestó públicamente, nosotros nos vamos a alinear a través de Rogelio Frigerio, y bueno, y estuvo manifiesto, y nosotros, todas las campañas que hicimos para tratar de que llegara como llegó y tratar de juntar la mayor cantidad de votos para que Frigerio pueda ser gobernador. Y sí, que esté Darío ahí para Crespo es un punto a favor, no hay duda, después de tantos años de no tener a alguien en la provincia y siempre hacer un cuesta arriba en esto, no sé. Está igual. Un tema que se habló hoy mucho esta semana, bueno, se viva, mira, yo recuerdo que cuando hacía, hace mucho tiempo hacía el noticiero y ya se venía hablando, el tema de, a ver, es casi un dato menor en cuanto a todo esto, pero no es un dato menor, usted lo sabe porque está en el tema de la salud. ¿Qué pasa con, qué va a pasar ahora con el tema de las guardias pediátricas? Que tanto se ha hablado, doctor. Mirá, fue el tema de la campaña, fue el tema, así como cuando vino Darío. Pero la gente está preocupada, doctor, porque no es poca cosa para la ciudad de Crespo, ¿no? Mirá, yo te tengo que decir de todas las tres recorridas que hicimos, yo, Jacinta y todos los concejales y todo el equipo, hay dos temas que son los que más me preocupan a la gente, que es las guardias pediátricas y vivienda. Yo le decía, en algunas podrá tener una resolución más inmediata y otra va a ser más mediata, ¿no es cierto? Lo de la guardia pediátrica va de la mano, hay un grupo de salud en el grupo de Frigiero que se viene trabajando, seguramente estaremos en contacto a la brevedad con esto para ver, digamos, cómo piensen instrumentar la política de salud en la provincia, seguramente va a haber cambio, por una cuestión de perspectiva que cada uno tiene con la política que toma, ¿no es cierto? De todas maneras, nosotros ya tenemos el compromiso, yo tenía el compromiso, tengo el compromiso de los pediatras, así que lo veo como algo que debería poder realizarse a la brevedad en esto, ¿no es cierto? Una vez que después del 10 de diciembre se conforme un poco el Ministerio de Salud otra vez. Y bueno, a partir de ahí también comenzar con gestiones para comenzar a ver si se pueden conseguir viviendas a través del IAPB en Crespo, porque es una deuda pendiente, una deuda pendiente, las gestiones se hicieron, hubo promesas, por decir, la cuestión no está en las casas. Bueno, vamos a procurar que eso no sea así, se pueda conseguir, después, bueno, veremos qué otro tipo, hay dos o tres formas más de poder hacer viviendas, otras formas para gente también que la pueda afrontar, porque el tema del IAPB es que le da acceso a gente que no puede afrontarla, compra un terreno, compra una casa, entonces ahí uno soluciona mucho el tema. Entonces también tenemos el compromiso por parte de Frigerio en el hecho de hacernos partícipes de las casas de IAPB. Claro, que es, bueno, el segundo tema, ¿no? Los dos temas recurrentes. El Crespo tiene su idiosincrasia, ¿no? Es decir, la guardia es pediátrica. No, eso fue, bueno, pero vos fijate cómo atraviesa la cuestión salud en su momento. Yo me acuerdo cuando Darío me convocó, nos convocó con el doctor Juan Walker, que fue el nombre de poder, un amigo, y bueno, empezamos junto en esto, ya en el 2015, el tema era la ambulancia. Cuando Darío asume en el 2015, lo primero que dijo, vamos a poner una ambulancia acá en Crespo. Era el tema. Y ahora es la guardia pediátrica. Bueno, así que vamos a tener que ir por lo mismo. Bueno, digo, cuando saque algunos días el intendente, quedará Jacinta Everly como intendenta de la ciudad. Sí, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vos pensás que no lo voy a poder hacer? Pero, ¿cómo que no? Sobra. Sobra tela. Sobra tela. Hay que ver si me deja. Claro, sí, sí, sí. Está igual. Sí, sí, tal bueno. A ver, para festejar, doctor, me parece también que la ciudad de Crespo, bueno, tenga un norte, sin lugar a dudas, en esta Argentina tan complicada, tan enojada también, el argentino tan enojado con sí mismo incluso, con tantas cosas, bueno, por allí hasta situaciones que parece como que a uno se le burlan en la cara, ¿no? Yo que ando mucho en el interior de la provincia de Entre Ríos, digo, he salido a todos lados, incluso más esta semana, con todos los candidatos, he andado por todos los lugares, y siempre es eso, ¿no? De que, ah, sí, pero vos vivís en Crespo. Ah, sí, pero Crespo tal cosa. No sé, así, digo, un montón de situaciones por allí que nos agradan. Creo que por ahí, ¿no?, va el camino, el hecho de también brindarle trabajo a la gente, doctor, y también un poco, de alguna manera, como usted decía, la casa, que no se traduzca en un barrio solamente, que se traduzca en un hogar para la familia de la ciudad de Crespo, ¿no? Que por allí la familia, el joven, el que tiene dos hijos, que encuentre un lugar en el mundo, digo, lo veo mucho por allí en las campañas políticas que por allí se les entregan la casa, y deja de ser ese edificio, esa estructura, para ser un hogar. Creo que eso, por allí, el arraigo para la ciudad de Crespo es más que importante. Y, bueno, saber conducirlo, ¿no?, a Crespo, porque tiene también, vamos a decirlo, un motor económico muy importante, que es la avicultura, sin lugar a dudas, más allá de otras facetas de trabajo, pero creo que la avicultura es la que motoriza la ciudad de Crespo. Nada, acompañar, por allí es. Acompañar en esto nosotros, también lo dijimos en toda la campaña, el hecho de, como vos decías, la avicultura y el objetivo y la sensación que tienen que Crespense con respecto al trabajo. El parque industrial que tenemos, que yo siempre digo, el parque industrial empezó también con un emprendedor. Empezó y, bueno, porque, aparte, tenemos un parque industrial que uno los conoce a los empresarios y toda la gente lo conoce de dónde salieron y quiénes son. O sea, empezaron, son emprendedores, en definitiva. Bueno, fomentar todo eso, fomentar, sí, nosotros lo que estamos convencidos, que así como hay esa fuerza innata del trabajo y demás, hoy le tenemos que sumar conocimiento. Entonces, sí también queremos que se transforme Crespo en un faro educativo, en eso también, para sumarle al trabajo todo lo educativo, todo lo relacionado con lo informático, lo digital, y poder llegar a tener también un polo tecnológico en ese sentido, acompañando al parque industrial, porque yo creo que son las bases que tenemos que empezar a sentir para continuar este progreso que vos decías y los desafíos que tenemos para adelante, ¿no es cierto? Bueno, podría seguir hablando mucho tiempo, pero creo que de alguna manera fue la primera entrevista que vamos a hacer de muchas. Le digo ya, desde ya en lo personal, va a tener mi foto en su WhatsApp cuando pase alguien a la ciudad de Crespo, lo va a tener ahí y le voy a decir, Marcelo, acá está pasando esto, porque creo que más allá de que si tengo alineamiento político o no con usted, como poblador de la ciudad, justamente, o como comunicador o como persona, digo por allí, también hay que querer la ciudad, hay que quererla y de alguna manera tratar desde el lugar donde estamos de hacerla mejor, ¿no? Cuando salimos a hacer algo de periodismo y vemos algo en particular que no nos gusta, bueno, mensaje al doctor Cerut directamente o a la persona encargada para que se pueda modificar. Me parece que entre todos podemos hacer eso, más allá del alineamiento político, estamos ayudando a una ciudad, ¿no es cierto? Mirá, eso, por eso es un poco lo que yo te decía recién con el emprendedor, y nos conocemos todos, creo que, o sea, uno ha andado, Jacinda también ha andado a un montón de lugares, yo también, el celular de Crespo miraba y era verde, verde de mensaje. Digo, viste, empecé, digo, no, esta mañana, si no voy a estar dos horas ahí contestando. Empecé hoy en la mañana, tuve una hora. Marcan todos como viste. Viste, vos decís, bueno, porque aparte de eso, seguro, pero a lo que voy yo que hoy, a través del WhatsApp, nomás de las redes, todo el mundo tiene línea directa. No es que antes vos tenías el teléfono, no, ahora atendé a otros, decirle que no estoy. No, ahora no, ahora te mandan a vos, y saben si lo leíste o no lo leíste, o sea, no, esa dinámica cambió, es exigente también, es exigente, es 24 horas, pero bueno, yo hice muchísimos años, estuve a cargo de una terapia intensiva que era 24 horas, también así que es un oficio que conocemos. Te quería entregar, Fernando, nuestro plan de gobierno, que lo fuimos entregando a otros medios, y también nos tuvimos la oportunidad para que lo tengas, como comunicador social. Gracias, 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 lo voy a seguir, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Quiero que después, cuando termine su mandato... Yo te voy a mandar a hablar con el Jacinto. Te voy a mandar a comer así. A ver. ¿Ves si cumplió todo esto? Ojo. No hay problema, no hay problema. Luego que en la puerta me va a decir Jacinto. Le pongo, ¿cómo es? Una numeración, 9, 5, 4, 3... No califica. Bueno, agradecerles mucho, cuiden la ciudad de Crespo. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ahí estamos justamente, vamos a establecer la pausa comercial en este momento, volvemos enseguida.